La selección de México entrenó en el Maracaná, donde enfrentará a Italia el domingo. El campeón de la Copa Confederaciones en 1999 reconoció el campo de juego y sus integrantes quedaron impresionados por las reformas del estadio. Estar en Maracaná es algo muy significativo para todos nosotros. Son estadios emblemáticos en todo el mundo, como lo es Wembley, como es Maracaná, el estadio Azteca. Y para cualquier futbolista estar en estos estadios o cualquier persona que se dedica al fútbol es maravilloso. Al igual que México, que atraviesa una sequía de anotaciones, Italia buscará superar en este partido su mala racha. La Azzurra llega al Templo del Fútbol sorprendida por un vergonzoso 2-2 en un amistoso con Haití. Es un adversario difícil. Nuestros contrincantes estarán bien preparados y jugarán diferente. Seremos muy cuidadosos para generar las mejores oportunidades y controlar el juego. La cita es a las 16, hora local en Río, en medio de violentas protestas por el aumento de la tarifa del transporte público y con obreros aún terminando los últimos detalles del mítico estadio Maracaná.